La relación con Andy para mucha gente, para todos, fue muy tóxica. En el fondo, nuestra relación y nuestra privacidad, éramos muy felices, muy felices, nos reíamos mucho. En el 2018, Lina Tejero y Andy Rivera decidieron ponerle punto final a su relación. Desde entonces, la gente no ha parado de hacer especulaciones, ya sea por los motivos de su ruptura, posibles reconciliaciones y supuestas indirectas que se envían entre sí. En cada una de sus redes sociales. ¿Y vino solo? Sí. Ah, bueno. A mediados del 2021, volvió a sonar el rumor en los medios de comunicación y redes de que Lina y Andy habían retomado su historia. Sin embargo, esto no ha ocurrido, o por lo menos, ambos dicen estar solteros. Por estos días, apareció un video en el que habla Viviana Tejero, madre de Lina Tejero, acerca de su hija y su exyerno. Todo se debió a una actividad que realizó Viviana en su Instagram, donde dejó que los usuarios preguntaran lo que ellos quisieron. Según la madre de la actriz, es la pregunta que siempre le hacen. ¿Qué piensas de que Lina regrese con Andy? A lo que respondió que apoyaría a sus hijos en las decisiones que tomen, si los hace felices. Ustedes siempre me hacen la misma pregunta. ¿Qué puedo pensar? Yo lo único que pienso es en la felicidad de mis hijos. Si mis hijos son felices volviendo con el ex, con el primero, con el segundo, y casándose con su hogar, con su felicidad, eso a mí me hace feliz. Así. También respondió sobre lo que piensa de los malos comentarios que recibe su hija. Que de Lina hablan bien, hablan mal. A mí que le digan que está gorda o que está fea o que tan chiquita, que tan flaca, que tan... Lo que quiera, no me afecta a mí, eso no me da rabia. A mí me da rabia es cuando la gente habla mal, la gente va y critica y juzga. ¿Dónde está? ¿Con qué está sosteniendo lo que está diciendo? ¿Cómo lo está probando? Eso es lo que me da rabia. ¿Qué opina de la respuesta de la mamá de Lina Tejero? ¡Gracias!